Llevaron detenido, arrestaron al expresidente brasileño para que compareciera ante la Fiscalía de ese país para así brindar declaraciones sobre el escándalo de la supuesta corrupción en la petrolera estatal Petrobras. El expresidente Lula da Silva, que abandonó el cargo en el año 2011, asegura que él no tiene nada que ver con estos escándalos de presunta corrupción y también la Comisión del Parlamento de ese país, la Comisión del Senado, que investiga este caso en el año 2015, dijo que el presidente Lula y tampoco la mandataria brasileña Dilma Rousseff tienen nada que ver, dicen ellos que no hay ninguna prueba que los vincule.